Música Hola, hola, soy Nelia Costa de Recetas Veganas Salud a la Carta Y hoy estoy aquí para compartir con ustedes una receta exquisita y sumamente sencilla, saludable y económica Me refiero a una mermelada de ciruelas Aquí tengo montones de ciruelas porque una amiga me las ha regalado Pues la mermelada que vamos a hacer es de esta ciruela Que es una manera en la que podemos conservar la fruta cuando tenemos grandes cantidades Realmente tenía muchísimas He hecho mermelada, o sea voy a hacer mermelada de ciruela He hecho batidos de ciruela, he comido ciruelas así Puedo hacer compotas de ciruela, tengo muchas ciruelas y quiero que realmente me duren Porque es un alimento estupendo Con ellas se hacen o se suelen hacer las ciruelas desecadas Ciruelas pasalas, prunes en inglés Que son un endulzante natural estupendo que siempre utilizo en mi cocina para endulzar por ejemplo los batidos Vamos allá, les voy a mostrar tanto los ingredientes como el procedimiento de esta mermelada que está de rechupendo Los ingredientes solo son tres Aquí tenemos el ingrediente principal que son las ciruelas Miren que color tan rojo intenso tienen las ciruelas Son estas que las corté, las rebané Y dentro tienen una semilla que no es muy grande Todo lo demás es masa Muchísima masa que tiene Luego necesito un poquito de limón Que le va a dar un toque más ácido Aunque las ciruelas tienen un sabor dulce, ácido Pero esto le va a intensificar la acidez Además de que me sirve como conservante natural Y por último necesito un endulzante lo más natural posible Y en este caso voy a utilizar azúcar de caña Pero rojo, o sea que sea cruda También pude haber utilizado por ejemplo azúcar de coco o azúcar de dátiles Pero esta es la que voy a usar El procedimiento es simple Solo voy a coger un poquito, no mucha De azúcar, se la pongo Hay bastante ciruela ahí Así que esta cantidad es apropiada Le voy a exprimir no todo Sino medio limón Y la voy a poner a cocinar A fuego lento Para que ella se vaya cocinando en su propio caldo En su propio jugo Es un toquecito sencillo De la acidez del limón Lo vuelvo un poquito Y lo voy a poner en el fuego Cuando lleve un ratito ya cocinándose Que vaya destilando Esto no lleva ni gota de agua Ella sola va a ir destilando su agua Las frutas tienen muchísima agua Son mayormente agua En ese líquido es donde están sus nutrientes Cuando ella lleve un rato cocinándose Miren ustedes que rico eso Tiene el color de la remolacha Miren como ha manchado la cuchara de madera O sea es un rojo intenso delicioso Ahora la tapo, la pongo a cocinar Y dentro de un ratito les muestro como va Ya lleve hirviendo unos 12 minutos Las ciruelas pasas Con el azúcar O sea las ciruelas Con el azúcar Y con el poquito de limón Les dije que no le iba a poner una gotita de agua Porque las frutas tienen mucha agua Miren ustedes todo el agua Que esto ha destilado Sin yo haber hecho absolutamente nada O sea yo no le he añadido una gota de agua Imagínense como eso se va a ir cocinando En su propia almíbar O sea en su propia azúcar Que está destilando Unido con el azúcar integral que le he añadido Y el limón Tiene un olor exquisito Y un color que para que le cuento Esta mermelada O con esta mermelada Yo quiero hacer O sea va a formar parte de un pastel De un pastel vegano Que quiero hacer dentro de unos días Para compartir con ustedes Que rico Miren el color Sin nada añadido Cuando ustedes compran una mermelada En cualquier supermercado Y miran los ingredientes Se van a dar cuenta De la cantidad de químicos que tienen En forma de aditivos químicos No es necesario hacer eso Si tienen mucha fruta Ustedes también pueden hacer Una mermelada de esta manera Vamos a dejarlo un ratito más Porque ahora lo importante es Que esa agüita se vaya consumiendo Y que esto quede casi desecho O sea la fibra Esa masa quede casi desecho Para que ya la mermelada esté Vamos a esperar un ratito más Y después se los muestro nuevamente Han pasado unos 10 minutos más Y fíjense que se ha desecho Casi todas las frutas Miren cuánto cardito Ay Dios mío Eso está tan rico Yo no voy a dejar que se seque demasiado Porque a mí me gusta ese cardito Y además Como tiene azúcares Y van a hacer Va a hacer como una almiba Se va a empezar cuando se seque Así que dentro de unos 5 minutos Ya lo voy a retirar del fuego De la temperatura Lo voy a dejar refrescar Antes de servirlo Para que ustedes vean Cómo ha quedado nuestra mermelada Han pasado 10 minutos más Y ya lo voy a apagar Wow Qué rico está esto Lo probé hace un momentico Con esta cuchara Está delicioso Por favor Ahora solo tenemos que esperar Miren cómo está la mermelada Mira la textura Mira el color Mermelada de ciruelas Partimos de estas ciruelas Cogí las que estaban bien maduritas Que ya yo sabía que En un día no se iban a poder comer Y la he hecho mermelada Para aprovecharla Y esta mermelada Les decía que la voy a La voy a utilizar también Una tarta Que espero acerar Ahora lo único que resta Es dejarla Reposar un ratito Hasta que esté fría Y entonces la vamos a verter En la vasija Donde la vamos a guardar Nos vemos en un ratito Ay familia Ya acaba de enfriarse Nuestra mermelada De ciruelas Dios mío Qué sabor tan rico tiene Miren qué textura Miren qué color Qué cosa más rica Por favor Qué sabor tan delicioso tiene Vamos a servirlo aquí En nuestro plato Con las ciruelas ahí Que me encantan Como ustedes saben Estos detalles Miren qué mermelada Por favor Esto sí que es vida Esto sí que es sano Miren qué cosa más rica Ay Dios mío Eché mucha Pues nada Eso era lo que les quería mostrar Para que ustedes vean Que hay maneras más sencillas Más saludables De tener alimentos Como estos Que nos pueden saciar El deseo de comer cosas dulces Y que no tienen por qué enfermarnos Nos vemos pronto familia Hay muchas cosas Que quiero compartir con ustedes Les quiero un montón Que hasta entonces El Señor nos bendiga Bye Música 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 Música